José Ortega Cano ya está en hierbabuena. Hace dos días el diestro recibía a la alta médica y salía en silla de ruedas del hospital sevillano Virgen Macarena, donde ha estado ingresado casi un mes y medio. Ahora es su sobrino Paco Ortega quien nos da el parte de cómo se encuentra su tío. Al parecer Ortega está intentando superar la traumática muerte de Carlos Parra tras el accidente de tráfico con ayuda de psicólogos. Además, según Paco, el diestro todavía tiene un duro proceso por delante, ya que le quedan algunas operaciones pendientes y meses de rehabilitación. Pues él tiene que operarle todavía del pie, tiene otra cosa ahí, el estómago, pues tiene cosas ahí pendientes. Y ahora se ha sabido que se reunieron la familia del fallecido, la vuestra y los abogados de Apos. ¿Sabes en qué ha concluido esa reunión? No, ese tema lo llevan los abogados y ya está, eso de que se han reunido las familias y eso. Y dicen que tu tío va a asumir todos los cargos y todas las responsabilidades de lo pedido. Es la responsabilidad que tenga, va a hacerlo como lo ha hecho toda la vida, con mucha dignidad y cómo ha hecho las cosas, afrontándolas como viene. Y ahora, ¿ve que está un proceso largo, supongo, de...? Pues sí, ahora es otra cosa, es otro comienzo de todo y habrá que intentar estar a su lado, apoyarle y ya está, y empezar otra vez de nuevo. Lo que ha salido ha sido muy grave y ha salido de una situación muy difícil. Lo demás pues lo irá sobre... ¿Y está mejor o sigue un poco...? Hombre, él tiene el ánimo, el ánimo él pues lo tiene todavía muy fastidiado, pues bueno. Mi tío es una persona con una sensibilidad y una calidad humana fuera de lo normal. Mi tío, lo que esté de su mano y lo que tenga que hacer, lo va a hacer en todo momento. Mi tío lo único que pedirá será que haya justicia, la mayor transparencia posible y el más afectado de todo esto es mi tío. ¿Sabes? Mi tío, lo único que tiene que hacer, lo que sea 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 que